Un total de 50 niños de diferentes edades disfrutaron de su deporte preferido, el fútbol sala, en los campus de tecnificación de Vive San Javier, de la mano de la jugadora profesional Marta Peñalver, que se desarrollan en el pabellón Príncipe Felipe de San Javier durante los meses de verano, julio y agosto. Con Marta, los niños tienen la posibilidad única de aprender de forma práctica todos los sectores, estrategias, claves y la aplicación efectiva de un deporte eminentemente tan táctico, con deportividad y respeto hacia las normas y hacia sus compañeros.